Doctora, ¿qué significa un nodo? Porque parece que es el término en boga, donde se va... y el tema de la red también se va entrecruzando en las nuevas denominaciones. Bueno, el nodo sería un espacio en este caso, un eslabón más dentro de esta cadena, o como lo denominás bien vos, de la red de desarrollo infantil. Nosotros tenemos diferentes espacios, hoy inauguramos el octavo, en siete departamentos, y esta articulación que venimos realizando entre el primer nivel de atención con los centros de salud, los hospitales del segundo nivel, y este es el primer nodo del tercer nivel, o el primer espacio del tercer nivel, tiene que ver con que los chicos puedan ser atendidos de manera integral, una vez que han sido derivados de los otros espacios que no cuentan, a lo mejor con algunas especialidades. El poder abordar de manera integral a los pequeños hace que sea beneficioso, no solo para ellos, sino para su familia. Primero, porque hay una muy buena contención, segundo, porque tenemos excelentes profesionales, y en tercer lugar, porque nos abocamos al desarrollo de estas pequeñas personas que después pueden ser insertos en la comunidad. Ahora, está muy interesante lo interdisciplinado en lo profesional y que va a permitir tener esa salud integrada. Ahora, siempre me pregunto, cuando un niño es castigado, entra a la parte legal, siempre los tiempos de condena del culpable son pequeños, y el niño es el primero. ¿Ustedes en esto van a poder detectar esas falencias, esas dolencias, o esas críticas para ser derivados a otro lugar? Exactamente, por eso trabajamos en red, y la primera red está en los centros de salud, la segunda en los hospitales de segundo nivel, como son los hospitales departamentales, y este es el tercer nivel, que es el Hospital Marcia Quiroga, donde hay otro tipo de especialización, precisamente para que el niño pueda estar abocado y tener todo lo que necesita de manera temprana y de manera que pueda insertarse en la sociedad y pueda tener una vida, se diría que normal, como el resto de los niños. Bueno, gracias, doctora. No, por favor, ok.